Su mujer me está matando Me he inspirado el corazón Por más que trato de alberarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Y no me abandonaron A ver, a ver, ¿sabes conmigo? Por favor, me quiero un floresteo Ah, 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 corazón es mirado ¿Cómo duele, cómo duele mamar? Ah, 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 cómo me duele amor ¿Cómo duele, cómo duele corazón? Cuando lo siento explicado Pero no olvides tu mujer Que amor, ya dirás Ay, 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 ay ¿Cómo me duele amor? Ah, 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 corazón es mirado ¿Cómo duele, cómo duele mamar? Ah, 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 cómo me duele amor Ah, 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 corazón es mirado ¿Cómo duele, cómo duele mamar? Ah, 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 cómo me duele amor Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!